Yo creo que Sebastián Piñera cometió un error, está buscando ir solamente donde le garanticen aplauso y sospecho que se va a poder mover poco por Chile, porque ayer ya en San Antonio se fue de insulto. Si Sebastián Piñera pretende pasar de prófugo a la justicia a prófugo a la democracia, le va a ir mal. ¿Coincide con las palabras de quien tiene ese sentido? Yo coincido con el hambre que tenemos los chilenos de un nuevo Chile, del Chile de los libres, y Sebastián Piñera no es de los libres, es de los que está rehén de su propia codicia. Fíjese cómo va a ser cristiano a Sebastián Piñera, si no ha donado ni la mitad de su fortuna. Yo pido simplemente que en el día del Tedeum recordemos de qué se trata. Ser cristiano es dar hasta que duela. ¿Qué es lo que ha dado Sebastián Piñera a Chile? Puro dolor de cabeza. Yo pido ahora, por respeto a lo que acaba de ocurrir, simplemente un mensaje de unidad. La mesa para todos, como dijo el arzobispo.